Y ayer estuvimos celebrando en el país el Día de las Madres Dominicanas y nuestra compañera Isabel Peña se trasladó para conversar con una madre muy especial. A propósito de celebrar el Día de las Madres, la comunidad Damas de Negro nos contactó para sorprender a la señora Jacqueline Santana, que tiene un hijo con condiciones especiales. Adelante. Saludos. Adelante. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Jacqueline? Jacqueline, ¿cómo estás usted? La madre, Jacqueline. Hola, mi amor, Jackie. Aquí con todas las Damas de Negro de la comunidad Damas de Negro. Usted nos contactó. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, nosotros hoy estamos visitando a nuestra querida madre especial, Jackie, y a su bello hijo, Jackie. Hola, Jackie. ¿Cómo estás, mi amor? Las Damas de Negro somos una comunidad, reitero, de hijos con condiciones especiales de autismo y nosotros, conjuntamente con la iglesia adventista, estamos aquí porque le vamos a remodelar la casa a Jackie. Si ustedes pueden observar, permiso, pueden observar las condiciones en que vive Jackie con su hijo, con una condición especial. ¿Qué condición Jackie tiene el niño? Autismo severo. Y usted había solicitado esta ampliación. ¿Cómo fue el proceso y cómo se siente usted con esta noticia? Bueno, realmente no la había solicitado, pero pertenezco al grupo y le había comentado, sí, mi situación y eso. Y ellos, con mucho gusto, me dijeron que, o sea, que iban a tratar de ayudarme y todo eso. ¿Y qué le ha parecido esta noticia precisamente en el Día de las Madres? Bueno, mejor de ahí, o sea, imposible. Eso fue Dios que la mandó a ellas para, o sea, para que me conocieran y me ayudaran porque realmente nunca había recibido ayuda de ninguna institución ni nada. Aquí está Jackie un poco inquieto por su condición de autismo. ¿Qué edad tiene Jackie? Jackie, Jackie, muy guapo. ¿Tú estás guapito? Diecisiete cumplió. ¡Ay, qué bello! Dame un besito ahí, ahí. Dale un beso. Besito Jackie. ¡Ay, bendiciones! ¿Qué edad él tiene? Diecisiete años cumplió, ahora en marzo. ¡Qué beso, ay, qué bonito! ¿Usted lo tiene en alguna institución para niños especiales? ¿Lo ha llevado a la escuela alguna vez? Sí, él estuvo en una escuela que era con inclusión, pero ahí duró como cuatro años. Luego ya como que él no se sentía a gusto ahí por el espacio y todo eso y decidí retirarlo, pero ahora está en terapias. Tiene dos terapias ahora mismo, solamente porque conseguí la beca, porque no la puedo costear. Gracias a Dios que consiguió esto. ¿Ya para cuándo podemos iniciar los trabajos de ampliación de este bello hogar? Nosotros estamos iniciando la ampliación de este hogar a principios del mes que viene. El día 10 de junio iniciamos con Dios delante la remodelación del hogar de Jackie, porque necesitan realmente mejorar su calidad de vida. Es una situación hipercomplicada. Nuestros hijos con condiciones especiales, como el autismo, cuanto más también vivir en una situación así. Todas las que forman esta comunidad de damas de negros son madres de niños autistas. Correcto. Todas somos madres de niños con condiciones de autismo. ¿Han encontrado ustedes apoyo en la sociedad o por qué deciden formar esta agrupación? Nosotros decidimos formar esta agrupación porque necesitamos políticas públicas justas para nuestros hijos, como legislaciones, como seguros médicos, una escuela vocacional que no la tenemos. Nosotros, claro, siempre hablamos del CAI, que es una institución que ha hecho nuestra primera dama y de verdad que la felicitamos. Pero tenemos que entender que nuestros hijos no dejan de ser autistas a los 11 años y el CAI es hasta los 11 años. Entonces, perdón, su trabajo inicia de los 11 años en adelante. Y nosotros estamos más enfocados en los jóvenes y adultos con condiciones de autismo. Pero además, quiero que nos permita dar un agradecimiento especial a la Policía Nacional, al Director Mayor General Ney Aldrin. La verdad que hemos concretado con un convenio para darle talleres a todos los policías para que sepan cómo tratar a nuestros hijos cuando están en crisis en las calles. Entonces, sea en un restaurante, sea en pizzerías, sea en parques y demás, porque realmente ha habido casos que se han maltratado y se han esposado a nuestros hijos con condiciones. A lo mejor por desconocimiento de las autoridades. Es correcto, por desconocimiento. Así es. Entonces, reiteramos nuestro agradecimiento al Director de la Policía Nacional. Algo más que usted sueñe para este Día de las Madres. Aproveche. Este joven aquí, maravilloso. Bueno, darle la gracia a las damas de negro, porque sin ellas, o sea, ellas han sido mis ángeles, vamos a decir, aquí en la tierra. Y que puedan ayudar a todas las madres que, como yo, están en la misma situación. Porque de verdad que la madre con niños así pasamos demasiado. Y malas que estamos con, o sea, con escasos recursos. Usted no puede trabajar, me imagino, porque no tiene quien dejarle a su hijo. ¿Usted cómo se hace para sobrevivir el día a día? Bueno, es bien difícil, la verdad. La ayuda de su padre me ayuda y eso, pero no tengo ayuda de otro, o sea, de nada, de trabajo ni nada. ¿Tiene otros niños? Ahora estoy embarazada. Yo los invito a ustedes a que se sumen a una causa tan bonita como esta.